En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Verenísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que diste a vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, que he hecho hombre en las extrañas de una virgen asiste en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por su aseverando beneficio. En retorno de él les ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicado por sus divinos méritos, por las incomidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido tenga en ella en cún y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y el Espíritu Santo, como ahora en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y el Espíritu Santo, como ahora en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Día octava. Llega a Belén José y María buscando hospedaje en los mesones, pero no lo encuentran. Ya por hallarse todo ocupado, ya por causa de su pobreza, si José experimentaba tristeza cuando era rechazado de casa en casa porque pensaba en María y el niño. Sentíase tranquilo cuando fijaba la mirada en su casta, esposa. El niño aún no nacido recosaba en aquellas negativas, producido de sus humillaciones venideras. Cada voz espera el ruido de cada puerta que se cerraba ante ellos. Era dulce merodida para sus oídos. Eso era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humillaciones había contribuido a hacerle tomar forma humana. Niño de Belén, estos días que tanto han pasado en fiestas, diversiones o descansando en cómadas o ricas mansiones, han sido para vuestros padres de fatiga y vejaciones. No cerremos continuamente la puerta a los llamamientos de Dios que nos incita a convertirnos, a santificarnos o a conformarnos con su voluntad. No hacemos mal uso de nuestras penas, desconociendo su carácter celestial. Dios viene a nosotros muchas veces en la vida, pero no conocemos su faz. No lo conocemos si no cuando nos vuelve la espalda y se aleja. Después de nuestra negativa, ponerse al sol el 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén y sus últimos rayos doraban las cimas de las rocas escampadas que lo rodeaban. Hombres groseros que rodean al Señor en las calles de aquella aldea oriental y cierran puertas al ver a su madre. Las bodas de los cielos se destacan purpurinas por aquellas colinas frecuentadas por los pastores. Las estrellas van apareciendo unas a otras, algunas horas más y presentarlas en el verbo eterno. Oración a María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humanidad, merecisteis que todo un Dios os escogéis para madre suya. Os suplico que vos mismas preparéis mi alma y la de todos los que hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de nuestro adorable Hijo. Oh Lucísima Madre, comunícame profundo reconocimiento y divina ternura que alegráis vos, para que nos hagáis menos dignos de verte, amable, adorarte por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José, Santísimo José, Esposo de María y Padre Puntativo de Jesús. Gracias doy Dios porque os cojo para tantos ministerios, y hoy adorno prosucionados a tanta grandeza. Os ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en favorosos deseos de verte y recibirte sacramentalmente. Mientras subí la enseñanza, le veo y lo gozo en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración al niño Jesús Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la honorable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos nuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre inmunidad, tan agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelos en los méritos de tu infancia y nada te será negado. En unos segunditos pide lo que le deseas. Lleno de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, os exponemos toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los militos y militos de nuestra encarnación y de nuestra infancia, la gracia a la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño onipotente, seguro de que no quedará ajustada nuestra esperanza, y que en virtud de nuestra divina promesa, escogéis nuestras súplicas. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dios mío adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh, Dome Ponente, que nos estéis hablando, distenseis los mandatos, oh, ven prontamente para rescatarnos, y que el niño débil muestre fuertes brazos, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Oh, Rey Sagrada de José Novalto, presente el hombre en su dorante en algo, dulcísimo niño que ha sido llamado, Lili de los Valles, Bellajor del Campo, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Llama de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del rey Jopalacio, Sácanos, oh, niño, con tu blanca mano, de alcance triste que labró el pecado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Oh, lumbre doliente sol de eternos rayos, que entre la cinebra tus frandos veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Rey de las naciones, hermanos de claro, de israelanero, pastor de rebaño, niño que aparienza con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ábrase en los cielos y llueve en lo alto, vienes torrecido con riesgo santo. Ven, niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota o tardes tanto. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, cuando su niño vea en tiempos cercanos. Ven que ya José con anero sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besa ya tus plantas, besa ya tus manos. Posternado de tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven salvado nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. En nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo. Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video.